¡Suscríbete al canal! ¡Buen día! Argentina 1, Suiza 0 Señores, tienen que ver la cara de los marcadores suizos que están observando esta jugada Encerrado para su derecha, cruza las piernas y pone la pelota en el punto del penal para el ingreso de Díaz que pone el 1 a 0 Se observaron los defensores, los jugadores de Suiza Después del tanto, mirando a Maradona para saber exactamente cómo había hecho el número 10 de la selección Lo de Maradona, solamente lo de Maradona vale la entrada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!